abran todas y ya abre las compuertas y están en carrera lucha grande en los primeros 100 metros Monchis a la delantera despega, cuerpo y medio dos cuerpos ahora a la parte de adentro para el segundo lugar a un cuerpo en el tercero se coloca afuera entérate sigue Monchis en la delantera los primeros 400 metros dos cuerpos y medio su ventaja sobre Lager que sigue en el segundo lugar a un cuerpo entérate afuera para el tercero en el cuarto a uno adentro a Lurabel sigue dominando la carrera Monchis cuando van al poste de los 603 cuerpos Lager para el segundo a medio cuerpo entérate al tercero a medio en el cuarto adelanta adentro a Lurabel sigue en la delantera Monchis cuando van a los últimos 400 metros dos cuerpos su ventaja Lager Lurabel lucha en el segundo a cuerpo y medio cuarto se ha quedado entérate sigue Monchis en la delantera aquí en los 150 finales dos cuerpos y medio se ve firme Monchis desde la salida gana fácil esta séptima prueba por unos tres cuerpos y medio a Lurabel para el segundo lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!